Don Chicho, justamente el mariachi, una institución a nivel mundial que nos representa a los mexicanos. ¿Qué tan importante es hacer este tipo de evento? Es tan importante que logré que la UNESCO nos diera el reconocimiento patrimonio mundial de la humanidad el 11 de noviembre del 2011, 26 de noviembre del 2011. Entonces ya dejé un legado, ya está algo que dejé instituido. Y el Día Mundial del Mariachi es mundial, no solamente aquí en México, es mundial. Y está constituido gracias a Luis Donaldo Colosio, gracias al licenciado Manuel Camacho Solís, gracias a don Mario Moya Palencia que era el secretario de Gobernación en esa época. Y gracias a ustedes y los medios no llegaríamos a ningún lugar. Y también tener a representantes importantes en el medio. Este año alguien... Yo fui, yo fui, yo lancé a Aida Cuevas, yo lancé a Rocío Durcal, yo hice lo de Miguel Colmariachi, yo hice lo de Juan Gabriel, hice lo de Rigo Tobar, lo de Plácido Domingo, lo de Gloria Gaynor, cantar con Mariachi. O sea, Fernando Allende, Rigo Tobar, Enrico Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, Alejandra Ábalos. Y después Lucerito, Lucerito empezó conmigo en un programa que yo tenía que se llamaba Alegrías del Mediodía. Alecíntel. Oiga, ¿y tenía planes de hacer algo con Luis Miguel Colmariachi? ¿Qué pasó? ¿Tenía planes de hacer algo con Luis Miguel Colmariachi? ¿Qué pasó? El niño es el artista más complicado del mundo. Y es el más difícil. ¿Y si lo ha apoyado? Pues, ¿en qué me puede apoyar? Yo lo apoyé a él. Mejor así, la dejamos y lo quiero y lo aprecio mucho. O sea, no ha habido acercamiento de plano. No, no, pero él no va a venir a regalarnos una actuación, si en la pandemia muchos de los famosos no nos ayudaron. Ay, qué mala vota, no, qué mal agradecido. ¿Verdad, hija? Oiga, y también Gloria Gaynor, ¿cómo fue ese contacto con ella, un artista? Yo era director artístico de espectaculares, Domecq, con Luis del Llano y Reynaldo López. Y la hice cantar con Mariette. Pero sabe mucho. ¿Y qué le dijo? Y también con Ringo Starr, grabamos el tema de Las Brisas. Y aquí lo acompañé a Polo McCartney también. ¿A Polo McCartney? ¡Claro! Con Mariette y Clás, dos veces ha venido. Así es, con la ayuda de ustedes, vamos a seguir apoyando a los mariachis.